Bueno y la primera maratón de, recordemos, 42 kilómetros se va a realizar en Talcahuano y esto se va a llevar a cabo en noviembre tras una reunión donde se confirmó entre el municipio de Talcahuano y la Federación Atlética de Chile la que confirmó este importante evento. Con un recorrido de 42 kilómetros se desarrollará en Talcahuano la primera maratón oficial. La carrera se extenderá desde el Coliseo La Tortuga hasta el Mall Plaza Trébol donde se retorna al punto de partida. La iniciativa se consolidó tras una reunión entre la Municipalidad de Talcahuano y la Federación Atlética de Chile tras la cual se estableció que el evento se realizará en noviembre de este año. Efectivamente es un trabajo que venimos hace un tiempo elaborando, desarrollando con los runners de Talcahuano pero también con la gente de la Federación. En el día tuvimos la visita del presidente que nos permite ya articularnos de mejor forma y dándole cuerpo a este proyecto de tener en Talcahuano por primera vez una maratón de 42 kilómetros y algunos metros. Con este evento se espera impulsar a la comuna las ligas mayores del deporte running y certificarlo como punto de evento del atletismo. Además habrá marcas menores para quienes estén recién comenzando en esta disciplina. Vamos a seguir trabajando, quedamos comprometidos para los próximos 15 días y a establecer hitos fundamentales como son los permisos, certificaciones, el modelo de difusión, etc. Y sobre eso vamos a trabajar y creemos que en noviembre van a tener una gran carrera que va a representar lo que es el espíritu de la gente de Talcahuano. El recorrido tiene como atractivo las costas de la bahía de Talcahuano y la variedad de sus tramos que cruzarán desde el mar hasta la ciudad.